El emprendimiento es básicamente un emprendimiento familiar, la idea fue de mi padre, al principio una idea que hubo que ir un poco encaminándola, partimos un poco con el proyecto de hacer un edificio con departamentos de alquiler temporario, después fuimos encaminándolo a suites y a par hotel. Al principio el bar iba a funcionar independiente, luego decidimos que sea parte del mismo emprendimiento, que el bar sirviera para el acceso del público en general, pero que también esté identificado con la par hotel. Lo interesante es que día a día o prácticamente mes a mes, digamos, cambiando cosas, ajustando y un poco la parte de la arquitectura que, digamos, es importante o, digamos, fundamental en la etapa proyectual teníamos que ir desarrollándola, digamos, ir desarrollando el producto y la arquitectura tenía que ir acompañando ese desarrollo porque, bueno, fuimos definiendo el público, el target de gente que nos interesaba que, digamos, viniera a la par y eso hacía que cada cosa, cada elemento que se fue incorporando al proyecto tuviera que ver con ese público que a nosotros nos interesaba. Cuando nos iban preguntando, bueno, ¿y cómo va a ser esto?, decíamos, no, esto no lo sabemos, digamos, vamos viendo, vamos probando, no queríamos hacer un hotel, la idea era hacer algo diferente que para un público, digamos, de 25 a 40, 45 años y, digamos, es un público muy particular, un público que le guste la tecnología, que le guste el diseño moderno, que sea práctico, que viaje y, digamos, reserve por internet, ese tipo de, digamos, de público lo tuvimos que ir estudiando y, ya te digo, notamos, digamos, que había un hueco, digamos, en Rosario de plazas hoteleras para ese tipo de gente porque no apuntábamos a un 4, un 5 estrellas tradicional con habitaciones tradicionales, sino que buscábamos un público que sí le gustará el confort y la tecnología y el buen servicio, pero con la particularidad de encontrar en este apar hotel un lugar diferente, un lugar más acorde a su forma de vivir. ¡Gracias!